hola amigos de youtube aquí el raider comentando un vídeo informativo nomás para invitarlos a que se unan a una página de facebook esto es básicamente para la gente que le guste el anime que sean otakus nomás para es la invitación para la gente que le gusta el anime y para los que no sepan del anime o no conozcan de anime y quieren meterse a esta comunidad pues este facebook es el indicado para ustedes para los novatos y para los ya veteranos como nosotros bueno perdón no sé si ustedes se hayan dado cuenta que yo debajo de la descripción les he estado dejando el facebook el facebook el facebook y el facebook y mucha gente me dice que no es que no les sirve el link que no sé que muchas cosas muchas cosas aquí les voy a enseñar cómo se llama muy bien lo primero que van a hacer es si se su navegador favorito ya sea mozilla google internet operados no sé no sé y aquí en el canal en el canal en el canal de canal este no es mi canal es un amigo pero yo subo vídeos aquí y este vídeo va a ir para mis tres canales el de raiden el de xmk raiden y el de mister nico bueno en el de mister nico le van a dar clic aquí donde dice facebook anime y les voy a enviar esta página ojo le estoy estoy con mi página de facebook porque no voy a poner mi nombre ya que si pongo mi nombre no quiero es que no quiero dar mi nombre todavía porque mucha gente me va a querer agregar y pues es gente que ni conozco y mucha gente va a querer hackearme la cuenta así que eso lo voy a tener como seguridad no poner mi nombre ahorita estoy con mi página de facebook pero como pueden ver yo tengo me gusta la meta es llegar a 700 fans ahorita van 695 ya casi yo no soy administrador en esta página así que no no vayan a sacar ideas trilladas de que raiden es administrador en esta página yo no soy administrador una amiga es administradora y pues me ofrecí a ayudarle porque veía que estaban en 600 en 610 y no subían no subían no subían y pues ustedes han estado dando cuenta mucha gente y muchos muchos suscriptores míos ya están aquí pero ustedes han dado se han estado dando cuenta de que siempre les dejo en la descripción el facebook y le pongo facebook miren no les voy a mentir explorador de vídeos por ejemplo voy a meter aquí en el daisy 2 ok vamos a ponerle pausa aquí está miren facebook para otakus hola amigos y yo te voy a mentir esto mira aquí está aquí está aquí está aquí está la prueba inédita no nomás hablan de este anime que se llama mutlut alternativa total eclipse no no nomás hablan de ese hablan de varios animes ponen imágenes de los animes y pues si tú no conoces el anime preguntas de qué anime es y ahí te dicen y te dicen qué pedo si está bueno si está malo si está chido si está chingón por ejemplo este ya no lo conocía este lo conocía desde que nací casi este no lo conocía el que sepa el que sepa de cuál es esta imagen me cae de madres que es dios el que sepa de qué anime es está cagado miren hasta aquí les está dando miren aquí esto les está dando un poquito ángel beats ya ya se los dije porque no quiero que se rompan la cabeza pues sí señores aquí suben imágenes suben nombres de los animes etc 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 y pues nada amigos los invito a que le den me gusta a la página dejen un comentario agradable por favor señores no se vayan a querer pasar de cabrones y poner groserías porque los van a banear y pues otra cosa yo no sé administradores es una amiga es administradora y pues la estoy ayudando como pueden ver aquí otra otro cómo les explico otro otra noticia me compré el crisis y el crisis 2 el pedo con el crisis 2 que me da un poco de lag cuando juego así que tal vez no lo traiga tal vez tal vez quien sabe y pues aquí tengo muchos más juegos señores para subir al canal de mister nico y pues nada amigos espero les haya gustado no se olviden comentar dejar like favoritos dejarle me gusta a esta página que ya no más faltan 5 para 700 y pues nada un saludo nos vemos hasta la próxima adiós